Y es por eso que las hojas de árbol cambian de color antes de las épocas frías. ¡Guau! ¡Ese estuvo genial, abuelo! ¡Sí! ¡Cuéntanos otra historia para que podamos escucharla! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, de acuerdo! Bien, veamos. Oh, ya sé. Porque hace muchas épocas frías, había un joven cuello largo llamado Ojos de Estrella. Cada noche, él subía a la cima de la colina a mirar las estrellas del cielo. Pero una noche, las estrellas del cielo decidieron bajar del cielo. Ellas querían ver al cuello largo que siempre las estaba viendo. Las estrellas del cielo saludaron a Ojos de Estrella y le preguntaron si le gustaría visitarlas arriba en el cielo. ¿Estás seguro de que así pasó? ¿Ah? No estoy seguro de que estés contando bien la historia. Lo que veo es un día más Lo que veo es un día más Aprende a brillar con un nuevo son Aprende a brillar con un nuevo son Ven y sígueme Justo a tiempo para seguir A decidir hacia su hogar A la tierra antes del tiempo Antes del tiempo Hoy presentamos la leyenda de los narradores de historias Yo creo que estás olvidando las historias por tu edad ¡Saro! ¡Eres tú! Claro que soy yo Creí que nunca te encontraría No puedo creerlo Después de años Había perdido la esperanza Yo nunca me rendí Como comida verde en épocas frías Pueden cogerse Pero siempre volverá a crecer Abuelo ¿Quién es él? Niños Quiero que conozcan a un viejo amigo mío Su nombre es Saro Es un placer conocerlos a todos ¿Pero quién es él? ¿Es un diente afilado? Es Mordelón Él fue empollado por pie pequeño Y ahora él vive con nosotros ¡Sí! Quiero aprender cómo diferentes dinosaurios pueden llevarse bien Pues no pudiste encontrar a un mejor maestro Fue bueno encontrar a un cuello largo contando historias otra vez Abuelo es un gran contador de historias Oh, lo sé Tu abuelo era un gran narrador de historias ¿Narrador de historias? ¿Qué es eso? Un narrador de historias viaja por la tierra contando las grandes historias de cuello largo a todos los rebaños de cuellos largos ¿Y tú eras un narrador de historias? ¿Y tú eras un narrador de historias, abuelo? Tu abuelo fue uno de los mejores narradores de historias Yo traté de aprender cada historia que escuché Oh, yo solo quería que todos recordaran nuestro importante pasado ¡Gustarme las historias! ¡A mí también! ¡También! ¡También! ¿Sí? ¿Abuelo? ¿Zaro? ¿Podrías contarnos una de las grandes historias cuello largo? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, creo que me sería posible recordar una historia o dos Bueno, ¿cómo obtuvieron los cuello largos su nombre? ¡Oh! Es porque tienen cuellos largos ¡Sí, sí, sí! ¡Todos saben eso! Pero, ¿sabían que los cuello largos no siempre tuvieron el cuello largo? ¿En serio? Hace muchas épocas frías, antes que ustedes o yo naciéramos, los cuello largos tenían cuellos cortos Entonces los árboles eran muy bajos y podían comer hojas de árbol de la punta de los árboles Los árboles le cantaban al círculo brillante todos los días cuando cruzaba el cielo Al círculo brillante le gustaban tanto sus canciones que bajó y jaló a los árboles hasta que fueron muy altos De esa forma, estarían más cerca del cielo cuando le cantaran al círculo brillante Pero ahora las hojas de árbol estaban tan altas que los cuellos largos de cuello corto no podían alcanzarlas Esa noche, el círculo nocturno sintió pena por ellos y bajó para consolarlos La luz los hizo sentir mejor Y así levantaron su cabeza para acercarse al círculo nocturno Al hacer eso, sus cuellos se estiraron lo suficiente para alcanzar las hojas de árbol La bondad del círculo nocturno nos ayudó a convertirnos en cuellos largos Y así los cuello largo consiguieron sus largos cuellos ¡Esa fue una buena historia! ¡Sí, sí, sí! Parece que al hablar de hojas de árbol le dio hambre a Spike Debe haber sido genial poder contar historias todo el tiempo Es un honor contar las grandes historias, cuello largo Y un trabajo muy importante Pero algunos de los cuello largo empiezan a olvidar sus historias Es por eso que debes ser un narrador de historias otra vez ¿Qué cosa? No lo creo Viajar por la tierra contando como antes a todos las grandes historias, cuello largo Me parece una excelente idea ¿Así que serás narrador de historias otra vez, abuelo? Claro que sí Saru, lo siento Sé lo importante que son las historias y adoraba ser un narrador de historias Pero eso fue hace mucho Ya las cosas son diferentes Dime a qué te refieres Mi lugar está aquí en el gran valle Contigo, tu abuela y todos los demás Pero tú eres el narrador Todos te necesitan Yo también No puedo contar historias yo solo Saru, lo lamento mucho Pero hasta mis días de vagabondear han pasado Le das la espalda a los cuello largo Y a todas sus tradiciones Saru, espera Ya no tengo nada que decirte ¡Suscríbete al canal! Abuelo, ¿te encuentras bien? Oh, me siento mal por Saro. Está dolido y furioso y no quiero que él se sienta así. Esperaba que él y yo pudiésemos contar las grandes historias juntos. Ah, pero por desgracia esos días ya se han ido. El recordar, el recordar, importante es para mí. Momentos que se han ido ya, los amigos hay que conservar. Cosas que no olvido y recordar es volver a vivir. Aunque pensar, tristeza da, siempre tendré recuerdos aquí. Mis recuerdos aquí. Tenía esperanza de que Saro se convirtiera en narrador de historias. Él conoce las historias tan bien como yo. ¿Por qué no le dices? Nunca tuve oportunidad. Y ahora Saro está muy molesto para escucharme. Y es triste, en verdad. Yo, yo ya empecé a olvidar algunas historias de cuello largo. No puedo dejar que se pierdan las historias cuello largo. Debo encontrar a Saro. Oh, oh. Las huellas de Saro se dirigen al misterioso más allá. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Sal de ahí. No me asustas. ¿Por qué te asustarías conmigo? Ay, Mordelón. Solo estaba... ¿Tú qué haces aquí? Te estoy siguiendo. ¿Qué haces tú? Sigo las huellas de Saro. Debo hacer que regrese. Mi abuelo quiere que él sea el nuevo narrador de historias. ¡Guau! Entonces necesitarás mi olfato para poder encontrarlo rápido. ¡Lo tengo! Pues andando, compañero. Se fue por el agua rápida. ¡Vaya, vaya! Se ve grande. Tal vez para nosotros, pero Saro es un adulto cuello largo. Él cruza caminando. Tal vez nosotros podamos hacer eso también. ¿Ves? No es tan profundo. ¡Guau! Creo que tal vez podría estar un poco profundo para cruzar caminando. Podría no estar tan profundo para mí. ¿Ves? ¿Me puedes llevar? ¡Claro! ¡Sube! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sigue de frente. ¡Gracias! 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 Un gran cuello largo como Saro tal vez solo saltó por esa saliente. ¡Está muy alto para mí! ¡Casi! ¡Casi! Es inútil Pero tal vez un montón de rocas nos ayuden a trepar ¡Lástima que Cera no está aquí! ¡Ella es muy buena para empujar cosas! ¡Suscríbete! ¡Suficiente! ¡Intentémoslo! ¡Sí! ¡Funcionó, amigo! Hacemos muy buen equipo, Mordelón ¡Sí, es cierto! Ahora intentemos alcanzar a Zaro ¡Su olor se hace más fuerte! ¡Date prisa, Pie Pequeño! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Ahí está! Pie Pequeño, Mordelón, ¿por qué están siguiéndome? Venimos a pedirte que regreses al Gran Valle ¡Necesitas hablar con mi abuelo! No tengo nada más que decirle ¿Por qué estás molesto con el abuelo de Pie Pequeño? Si no viene conmigo para ser narrador de historias, las grandes historias serán olvidadas Pero, ¿por qué tú no puedes ser el narrador de historias? Pues, porque él es el narrador de historias Yo no puedo hacerlo solo ¡No puedo! ¡Miren! ¡Las rocas caen! ¡No es cierto! ¡Van! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Estamos atracados, Mordelón! ¡Chuman! ¡Ya! ¡Sujétense! ¡Gracias, Aro! ¡Nos salvaste! No debieron seguirme ¡Esas rocas ahora bloquean el regreso al Gran Valle! ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados! ¿Qué vamos a hacer? Hay que escalar Pues debemos hacerlo No va a ser Nos quedaremos por siempre Tú respira Tú respira Tú respira ¡Hondo y ya! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No creo poder! ¡Está oscureciendo! ¡Calma ya! Piensa en un cielo con nubes Buscaremos ya salir de aquí Las rocas no Las rocas no Podremos ya quitar Algo hay que hacer Y salir Con vida de este lugar Debes creer Debes creer Lo vas a ver Espero que sí Oye ¿Acaso tu abuelo no te ha contado la historia de Pasos Altos? ¿Pasos Altos? No lo creo Pasos Altos creció y se convirtió en un gran líder Pero cuando joven, como de tu edad Aprendió una gran lección acerca de ser valiente Pasos Altos y su hermanita jugaban un día Y la estaban pasando muy bien Se estaban divirtiendo tanto que el viento se puso muy celoso El viento se arremolinó y sopló alrededor de la hermanita de Pasos Altos Y se la llevó por el aire Hacia una cueva de viento en una montaña muy, muy alta Pasos Altos estaba muy asustado para seguir al viento a la cueva Pero él sabía que si iba a salvar a su hermana Eso es lo que tendría que hacer Cuando Pasos Altos llegó a la cueva El viento hizo un trato con él Si él podía derrotar al viento en una carrera montaña abajo Su hermana sería liberada Pasos Altos sabía que sería peligroso Pero sabía que debía hacerlo para salvar a su hermana Nadie había derrotado al viento antes Pero Pasos Altos encontró el valor que necesitaba para correr más rápido que cualquier cuello largo Debido a que Pasos Altos encontró valor cuando tenía miedo Le fue posible derrotar al viento montaña abajo El viento cumplió su promesa Y liberó a la hermana de Pasos Altos de la cueva Pasos Altos se convirtió en un gran líder Y cuando él necesitaba ser valiente Recordaba como una vez tuvo el valor de derrotar al viento Y a veces, cuando quiero valor Pienso en Pasos Altos ¡Guau! Gracias por contarnos esa historia, Saro ¡Sí! Me siento mejor ahora ¡Bien pequeño! ¡Bien pequeño! ¿Abuelo? ¡Bien pequeño! ¡Sí! ¡Es el abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Bien pequeño! ¡A encontrarte! ¡Betri! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Ve a encontrarlos todos por acá! ¿Cómo nos encontraron, chicos? Seguimos sus huellas para seguirlos hasta el cañón Luego escuchamos las rocas caer Escuchamos sus gritos también ¡Aaah! Saro, hay algo que quisiera decirte Acerca de lo que dije antes Lo lamento mucho No, 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 Saro Creo que tú deberías ser el nuevo narrador de historias ¿Yo? Pero no puedo contar las grandes historias sin ti Pero, Saro, nos contaste una gran historia ¡La de Pasos Altos! Estábamos muy asustados Pero tu historia nos ayudó a sentirnos mucho mejor ¿Lo ves, Saro? Viste la oportunidad y contaste una de las grandes historias Para enseñar algo importante en un momento de necesidad Eso es lo que hace un buen contador de historias Es lo que hace un verdadero narrador de historias ¿Crees que estoy listo para ser un narrador de historias? Definitivamente ¿Yo también? ¡Igual yo! Ojalá esto te lo hubiera dicho antes Yo... No sé qué decir Creí que los narradores de historias siempre tenían algo que decir Tienes razón De hecho Esto me recuerda a la historia acerca del primer narrador de historias Su nombre era Primera Voz Un día, Primera Voz llegó a una gran cueva Pero cuando entró a la cueva Empezó a escuchar los pasos de otro cuñonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!